Como iniciativa de la Dirección Departamental de Cultura a través de la Red Departamental de Bibliotecas Públicas iniciamos con nuestro proceso de Encuentémonos. Encuentémonos es una iniciativa para que desde la Red Departamental de Bibliotecas Públicas contemos cuentos, echemos cuentos, promovamos la contada de cuentos. Nosotros estaremos desde la Dirección Departamental invitando a cada semana a un bibliotecario o bibliotecaria para que nos cuente la historia, una narración oral, un cuento de su región para promover esta recuperación de nuestra tradición importante en el departamento de Nariño. Como parte de nuestro objetivo de fomentar la narrativa la recuperación de la tradición oral, de nuestras leyendas, nuestros cuentos, nuestras anécdotas la historia oral de nuestras comunidades vamos a participar una vez a la semana en Encuentémonos buscando que desde las bibliotecas públicas municipales podamos fomentar que nuestros bibliotecarios y bibliotecarias nos cuenten un cuento. Por eso estaremos cada semana en este programa para llevarles desde los municipios una historia y un cuento en Encuentémonos.